Porque la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Afirmó la líder y activista por la justicia social y el respeto a los indígenas. América Latina se vistió de fiesta en medio de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento Rigoberta Menchú, mujer indígena, nieta de mayas, recibió el Premio Nobel de la Paz el 16 de octubre de 1992. Nacida en San Miguel, Uspantán, pequeña aldea de las montañas del Quiché, en Guatemala, sufrió en carne propia la más larga y feroz masacre del siglo XX del continente americano. Cruenta guerra civil que se prolongó durante más de 30 años, cobrando más de 200 mil vidas y 50 mil desaparecidos. Entre ellos, algunos de sus hermanos y su padre, quien murió quemado vivo por la Policía Nacional. Trabajando desde niña en una finca de café, conoció los frutos amargos de la discriminación y la explotación. Cerrando los ojos de muchos muertos, abrió sus ojos, levantó la voz para ser amada por los indignados y odiada por los indignos. Para escapar de la represión, se exilió en México, recorrió el mundo con su mensaje y pudo ser escuchada en las Naciones Unidas. Regresó a Guatemala para actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla. Su andar sencillo y noble por la tierra la convirtió en símbolo universal de la dignidad humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!